Que porque un hombre le pago mal El amor se le ve sentimental Dice que es puro tu mano y lloraba Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a tomar Pero en la de huevos hoy Será porque con otra está Figuiendo que a otra se fue No, 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 no No, no, no No, no, no I'm in a new place Getting some new Ds Sitting on a new face Cause I know I'm the baddest bitch You ever really met You searching for a baddest bitch And you ain't met her yet Hey yo, tell him to back off He wanna slack off Ain't no more booty calls You gotta jack off It's me and Karol G We let them racks talk Don't run up on us Cause they letting the max off Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a tomar Pero en la de huevos hoy Será porque con otra está Figuiendo que a otra se fue Llorando no comienza a tomar Otro shot pa' la mente Ya que Ricardo no la atormente Ya no le copia nada Su vexa no vale nada Se le juega la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Todos los hombres le zumban Pero si le ponen la Ya se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Y el amor pa' la tumba